Sí, ayer tuvimos una reunión con el Secretario de Energía y también con la gente del Instituto Técnico Superior. La idea básicamente es implementar nueva tecnología, seguir implementando nueva tecnología en lo que hace la fiesta de los estudiantes y puntualmente empezar a tomar conciencia del medio ambiente, de la utilización de la energía, de reducir la utilización de la energía y también, como ya venimos haciendo hace años, con los materiales reciclables. Martín, y concretamente, ¿cómo nos podemos imaginar nosotros ese mejor uso de la energía, por ejemplo, en las carrozas? Mira, en primer lugar, nosotros vamos a buscar este año tener una fuerte impronta en lo que hace la reducción del consumo de energía. Lo que queremos es que las carrozas sean, la gente vea lo mismo que ve todos los años, pero que utilizando nueva tecnología puedan reducir el consumo. No solamente en las carrozas, sino también en los canchones cuando trabajen con elementos eléctricos y también en la construcción. Me parece que ya es momento de echar mano a nuevos materiales para la construcción. Ayer hablábamos con gente que por ahí fue carrocero hace muchísimos años y todos coincidimos en lo mismo. Se sigue utilizando la misma forma de construir una carroza de hace 30, 40 años. Entonces es importante usar nueva tecnología, nuevos materiales que permita reducir el consumo energético, que permita ser más amigable con el medio ambiente, pero que la carroza siga siendo la misma, que la gente va a ir a ver lo mismo. En eso no hay que preocuparse, pero sí en lo que hace a la utilización de estos nuevos materiales, que también va a reducir el riesgo que tienen los chicos al momento de construir. No es lo mismo utilizar nuevos materiales que seguir utilizando un hierro con una soldadora, que eso produce un riesgo y también genera un impacto negativo en el medio ambiente. Claro. Martín, entonces, buen día. Entonces esto se traduce en quizás menos hierro, menos luces, o no necesariamente menos luces? No menos luces, sí utilizar nueva tecnología, insisto, para que esas luces consuman menor energía. Y en lo que hacen los materiales, sí, ojalá podamos utilizar menos hierro, porque eso va a beneficiar los costos de la carroza, va a beneficiar el impacto en el medio ambiente, vamos a ser muchísimo más amigables con el medio ambiente, y va a reducir también los riesgos de los chicos. Hemos visto muchas veces que las carrozas se incendian, que los chicos se queman, entonces, utilizando estos materiales distintos, nos va a permitir tener iguales carrozas a menor costo, y con un compromiso mucho mayor con el medio ambiente. Ahora, esto traducido en costos al momento de armar la carroza, ¿se hizo algún cálculo, Martín? Sí, claro. Se va reduciendo, no tenemos un porcentaje aún, porque estamos trabajando en eso, estamos también conformando equipos donde se le va a dar charlas a los chicos, se les va a enseñar a utilizar estos nuevos materiales, para aquellos chicos del interior no se preocupen, porque todas estas charlas van a estar grabadas, y se les va a enviar el link para que ellos puedan estar presentes de manera virtual, porque hay veces que es difícil venir a San Salvador para aquellos que están más lejos, así que todos van a estar contemplados en este proyecto. Necesitamos que los profesores, asesores, y todos aquellos que están comprometidos en las escuelas con las carrozas, presten atención a esto y nos acompañen, esto es un trabajo de todos. Si bien nosotros venimos generando un cambio, desde que asumió el gobernador Morales, en el cambio de lugar y también en la forma de alimentar la energía de las carrozas, tenemos que seguir, tenemos que dar nuevas ideas, somos nosotros los impulsores de estas, pero necesitamos necesariamente el acompañamiento tanto de docentes como de alumnos.